muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo espero que estéis bien y que dios lo siga bendiciendo grandemente ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal tenemos el proyecto costura tenemos la operación del niño doña francis que tiene una hernia en su parte genital y necesita ser operado también tenemos el caso de esta madre que ha perdido a sus dos hijos en eeuu si está pidiendo ayuda para poderle dar una santa sepultura a sus hijos ya sabéis que son gastos y más el dolor que tiene esta pobre madre si vosotros queréis y podéis y podéis echarnos una mano podéis escribirme a mi whatsapp sin ningún problema y ya sabéis nuestro lema más alegría menos tristeza más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy si nos vamos ya lío de lío y como suelo decir agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas karina y marvin se gastaron 5000 quexales equivalentes a más de 500 dólares en un simple viaje a petén madre mía y después anda llorando marvin que no tiene para pagar el terreno que no tiene para pagar esto que no tiene para pagar lo otro y en un viaje de dos o tres días que fueron a petén gastarse más de 500 dólares de un dinero que prestaron encima no era ni un dinero que se habían ganado sino que era un dinero prestado digo yo madre mía y después andan dando pena ante los suscriptores diciendo que no tienen esto que no tienen para comer que no tienen para lo otro pero claro mientras hay suscriptores que les pagan los caprichos la borrachera y que les pagan por hacer el tonto pues ellos siempre van a estar pidiendo y viviendo como ricos cuando en realidad son pobres porque esa es una realidad marvin y karina viven por encima de sus posibilidades porque porque no se dan cuenta o no han querido darse cuenta yo creo que no han querido darse cuenta de que al final final uno tiene que vivir de acuerdo a su dinero de acuerdo a su economía porque porque uno no puede pretender vivir por encima de las posibilidades de uno pero marvin y karina quieren vivir como reyes quieren vivir sin dar ningún palo al agua eso hay que aceptarlo y es la realidad como yo siempre digo si uno sabe que no tiene dinero para ir a tal sitio no va y mucho menos va a prestar un dinero para moverse a tal sitio no porque porque en esta vida hay prioridades porque en esta vida uno tiene que pensar antes de meterse a gastos innecesarios de meterse a gastos que al final y al cabo no compensa o no está bien porque miren yo les voy a decir algo al final creo que wilder ha creado estos monstruos que son hoy y yo lo hablo de forma genérica no estoy diciendo que marvin y karina sean feos y todo eso no estoy diciendo que ha creado estos monstruos que al final sólo quieren vivir del cuento no quieren esforzarse no quieren trabajar ya no saben lo que es levantarse temprano coger el machete irse de sol a sol a chapear a sembrar a cortar etcétera etcétera porque marvin ya no lo va a hacer porque ya vio dónde está el negocio dónde está el business como dicen ellos en grabar vídeos exponer sus miserias exponer su vida vender todas sus miserias al público etcétera etcétera y karina igualmente ya aprendió karina igualmente ya se dio cuenta cuál es la forma de ganar dinero rápido como se gana dinero rápido al final yo siempre digo en esta vida que en esta vida es mejor coger un libro leerlo estudiar formarnos aprender un oficio que youtube te da dinero fácil y rápido correcto pero te compensa perder tu dignidad te compensa exponer tus miserias tengo te compensa exponerte a tanto de verdad les compensa es que algo es algo que a mí no me entra en la cabeza tal vez porque sea muy iluso o tal vez porque creo que todo mundo es bueno etcétera etcétera miren llegados a este punto llegados a este momento llegados a esta situación que karina y marvin normalicen de que 5000 quexales se pueden gastar en un fin de semana cuando de verdad hay pobreza en guatemala cuando de verdad hay niños que no tienen la posibilidad de estudiar porque porque sus papás no tienen los medios necesarios para mandarlos a la escuela para mandarlos al colegio y que después venga karina con la prepotencia decir que ya no paga el dinero que tiene 20 suscriptoras que le van a ayudar que le van a hacer su casa que le van a hacer lo otro porque porque ellos van a vivir del cuento porque ellos van a vivir de ustedes y porque ustedes los que están detrás de la pantalla dejan de tomarse un café dejan de ir a comer o dejan de ayudarle a algún familiar por enviarle a estas personas que al final no son nada de ustedes que los entretienen que les dan show posiblemente karina y marvin los entretengan y ustedes quieran compensar y ayudarlos económicamente que cada uno con su dinero puede hacer lo que le dé la gana correcto yo ahí no voy a entrar ni a discutir ni decirle a las personas cómo cuándo y dónde tienen que gastar su dinero porque creo que ya estáis demasiado mayorcitos y ya sabéis el bien y el mal yo no soy quién para venirle a decir una persona cómo cuándo y con quién tiene que gastar su dinero pero si algo tengo que ser claro y algo tengo que ser directo mire al final wilder les dejó ese dinero que wilder esté enojado por cómo karina esté hablando y esté contando las cosas pues posiblemente que wilder creía que tenía dominada la situación con karina y marvin y al final se le han dado la vuelta pero al final wilder sabe que tanto marvin y karina después lo van a buscar porque porque karina y marvin no van a trabajar karina vive del cuento diciendo que ya puede salir adelante que no sé qué que no sé cuánto pero no cuando estos suscriptores le den la espalda y dejen de ayudarla entonces va a volver va a volver porque yo no creo que hayan suscriptores que la vayan a estar manteniendo toda la vida yo no creo pero de todo puede haber en esta vida verdad tampoco uno puede decir porque al final como en esta vida hay de todo uno ya yo bueno a mí por lo general ya no me sorprende nada déjenme decirle verdad no me sorprendería yo eran personas que la quieran ayudar para toda la vida si le viene esa bendición pues muy bien por ella pero al final tanto marvin como karina están demostrando que los dos son tal para cual al final tanto marvin como karina por eso dicen que dios los crea y el diablo los junta porque porque al final han demostrado que los lo único que los mueve a ellos es el dinero que ellos viven y se despiertan solo para dinero 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 que pena y que tristeza que no se dan cuenta que en esta vida hay prioridades y hay cosas que están por encima del dinero 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 y que está por encima del dinero 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 la dignidad el tener un trabajo digno el valerse por uno mismo y no es necesario exponer la vida las miserias a uno no puede ser famoso a toda costa uno tiene que ponerse límites marcar límites y decir por aquí no paso y por allá no paso pero en fin yo hablo que cada uno haga lo que le dé la gana verdad que ya somos grandecitos y ya sabemos el bien y el mal así que nada yo los invito a ustedes que se suscriban en mi canal compartan el contenido ahí tienen mi whatsapp pueden escribirme sin ningún problema y si queréis ayudar en algún caso en los dos casos que tengo ahorita que son el emblema de mi canal pues escribanme sin ningún problema así que nada cuidaros mucho y a suscribiros bendiciones suscríbanse